¿Esto qué es? ¿Ana Isabel? ¿Ana, esto qué es? ¿Esto qué es? No podías quedar nada Muy grande más grande Lloró la luna sola Bajo el manco de la noche A punto de vender su piso de Sevilla con Junco todavía viviendo allí, no se habla con ninguno de sus hijos, y su sobrina es la única que tiene relación tanto con Kiko como con Isa. Y aunque eso debería ser una tranquilidad, lo cierto es que la influencer a veces se encuentra entre la espada y la pared. De hecho, el último vídeo que ha publicado con la reacción de su tía cuando se enteró del embarazo ha hecho que su prima se moleste. En las imágenes Isabel Pantoja mira la ecografía en el móvil de Anabel, pero no sabe muy bien lo que está viendo hasta que Agustín se da cuenta de la buena noticia. Así es. En ese momento, es cuando los hermanos se emocionan muchísimo y le dan la enhorabuena a su sobrina, feliz y cumpliendo un sueño junto a su novio. Me alegro mucho por ella porque son momentos súper bonitos. Ya había subido la reacción de todos y faltaba la de mi madre. Viene al caso. Pero a pesar de que se alegra por su prima, Isa no puede evitar reconocer que le duele ver a su madre tan contenta cuando nunca llama, a su propio nieto. Y es que la hija de la intérprete de marinero de luces lleva más de medio año sin ningún tipo de contacto con su progenitora. Me da pena, alegría porque me gusta ver estos vídeos, me alegro por ellas, pero tanto como que me emocione de buenas no. En todo caso, me emociono de mal, de pena. De que no dejo de pensar que en el fondo yo también soy madre. ¿Sabes? Así lo explicaba Isa en el programa Vamos a ver dónde trabaja como colaboradora. Lo más importante es celebrar la vida. Te queremos tu gorda y tu gordita. Ha escrito Anabel en su perfil de Instagram junto al vídeo de sus tíos. A los que se les oye sollozar y decir qué alegría, qué arte más grande, al enterarse de que van a ser tíos abuelos durante los próximos meses. Eso sí, Isa en ningún momento ha dicho que esté molesta con su prima, sino que ver estas imágenes le hace sentir muchas cosas. Me alegro cuando las veo juntas, pero es un poco de envidia, sana, buena. Me encantaría estar en esa posición. Claro que me duele, pero ya no por mí. Soy una persona adulta que siente. Expresa emocionada. Añadiendo no se siente del todo plena por no tener relación con la tonadillera. Desde Castellón, donde este fin de semana Isabel Pantoja celebra uno de sus conciertos, Anabel ha aprovechado para felicitar a su tía por su cumpleaños y explicar el motivo por el que ha subido este vídeo de la reacción. Hay que celebrar la vida, el trabajo y la salud. La he felicitado de una manera muy original para mí, para no poner la misma fotografía del camerino típica de todos los años. Dudan de si es real y fue justo antes del concierto de Madrid, cuando la senté para decírselo porque yo a veces a ella le llevo las redes. Le dije que había una fan pequeñita que cantaba como ella y que diera al play para ver su reacción y pasársela. Ella no entendía nada porque ponía mi nombre y que estaba embarazada de tantas semanas. No entendía nada, fue todo muy natural, al igual que la de todos mis amigos y mi familia cuando se enteró, añade. Pero además, Anabel explica a todos, que por supuesto lo ha hecho de todo corazón y no para hacer daño a nadie. No hay que darle vueltas a nada. Ha sido una cosa que me ha salido y que creo que tengo derecho, como todo el mundo, a decírselo a mi familia. Y cierro este debate, porque la gente que me conoce ya lo sabe pero lo digo, que no tengo mal fondo y no quiero hacer daño a nadie, y menos a la gente que quiero, que son mis primos y mi sangre. Conocen cómo soy perfectamente, lo grabo todo y me gusta hacer feliz a todos. Tengo el mismo derecho de todos a vivir y no me voy a encerrar en una cueva. Lo he hecho con toda mi alma. Ha concluido la influencer. A estas palabras, Isa ha asegurado que no necesita explicaciones al vídeo porque entiende que quiera compartir este tipo de instantes tan bonitos. No puedo decir que me da igual. Sé que es un momento bonito, lo ha hecho para felicitarla. No piensas que es a mal o para provocar un daño, es obvio, pero claro que me duele porque soy madre y me duele por lo mío. Punto. Si ella sabe cómo han sido las cosas, no tiene que dar explicaciones. Yo desde luego no las necesito, y menos es más. Con Anabel no voy a tener una mala palabra, sé lo ilusionada que está. Ha concluido la hija de la artista en el programa de Telecinco. Pues bien, este ha sido el titular de la noticia de hoy. Anabel e Isa Pantoja. Cruce de mensajes entre primas por el vídeo de la reacción de Isabel al embarazo. Llora la luna sola, bajo el manto de la noche. Una madre que implora a la estrella que no conoce, era una niña querida del jardín de su hogar. Ahora triste y perdida, sin poderla encontrar, a mi niña perdida, mi alma la llora, la vida la llevó, donde no puedo verla más. Quedan recuerdos de antaño, cuando juntas reíamos. Ecos de un dulce año, donde sus manos veía, a mi niña perdida, mi alma la llora, mi alma la llora, mi alma la llora, la vida la llevó, donde no puedo verla más. Quedan recuerdos de antaño, cuando juntas reíamos. Quedan recuerdos de antaño, cuando juntas reíamos. A mi niña perdida, mi alma la llora, mi alma la llora, la vida la llevó, donde no puedo verla más. Vuelvo en las noches serenas a soñar con su voz Mi corazón condena el destino en donde estoy A mi niña perdida mi alma la llora La vida la llevó donde no puedo verla más Vuelvo en las noches serenas a soñar con su voz Mi corazón condena el destino en donde estoy A mi niña perdida mi alma la llora La vida la llevó donde no puedo verla más La vida la llevó donde no puedo verla más